¡Buenas noches, Coqui! Y llegan... ¡Gustavo Zarza! ¡Gustavo Zarza el grupo! ¡Y como corazón tiene magia! ¡Y Samira Martínez como jefa del grupo! ¡Y cantamos! ¡Figura masculina! ¡En esta noche! ¡Gustavo Zarza el reino! ¡Gustavo Zarza el reino! ¡Y como Considering bastoneras del grupo! ¡Dalentina Nassim! ¡Y Odia Pujati! ¡Con ustedes! Muriel López Benítez y el destaque femenino en la madrina y la metamortosis recibimos a Paola Marrique señoras y señores vamos Carumay vamos que se nos va la fiesta ¡Arriba! Buenas noches Poli y seguimos cantando ¡Arriba! 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 ¡Arriba!